El Mundo Toy Fue como los bomberos pelearon contra las llamas durante dos horas seguidas Au, como duele Y volvemos a un universo sin valores Y así es su señoría, el baboso este robó una pieza de pan ¿Una pieza de pan? Me temo que tendremos que darle cadena perpetua ¿Cadena perpetua es un m***? ¿Tenía hambre? No, 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 lo hubiera pensado antes ¿Por qué no mejor prefirió secuestrar a alguien, robar un banco O extorsionar a alguien, no, no, no Ya lo pensé Le daremos pena de muerte Hola, soy el Negas Versión Perro Y se preguntarán por qué estoy aquí No lo sé Lo malo es que no me puedo ir sin antes entrevistar a nuestro más célebre personaje Perrito Juárez ¿Qué? ¿Dónde está o qué pedo? Ah, bueno, a ver Vamos a entrevistar a Perrini Fettuccini Nada que eso, son jaladas, yo ya me voy ¿Y qué, ya no salgo o qué? Te deseo un buen partido ¡Ah! ¡Ah! ¡Árbitro! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa si solo te toqué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Árbitro! ¡Ah! ¡Me desangro! ¡Ah! ¡Arbitro! ¡Ah! 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 ¡TARJETA ROJA! ¿Qué, qué, qué, qué le pasa a su silbato? ¡Suena como un tren! ¡Ah! ¡Eso pasa por comprar cosas, pirata! Mmm... no, pues qué bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.